El Islote fue descubierto y en ese descubrir nos van a eliminar y en ese descubrir estamos en riesgo, otro peligro más del descubrimiento. Y la gente de Arecibo está muy entusiasmada. Excepto los indios. Bueno, es que yo creo que los indios están equivocados. La estatua no se llama la estatua de Colón, la estatua se llama el nacimiento del nuevo mundo. Hoy en día soy lo que soy gracias a que tuve el elemento de la Cueva del Indio cerca y el día a día en mi crianza. O pagas 5 dólares para accesar a la cueva y a la pocita o simplemente te privas de venir a la pocita cuando la marea está con oleaje y tú tienes tus nenes y tus motetes. Y para la cueva pues esta es la otra alternativa, estará como lo está haciendo él. Más en cambio no hacer nada cuando me privan el acceso justo para yo entrar con mi familia. Que he venido entrando toda mi vida. Había una inquietud de las comunidades respecto a los accesos viales. Las carreteras. La cantidad de personas que van a estar. ¿Cómo se va a estar? Eso dice a veces los problemas de nosotros los puertorriqueños. A veces no sabemos ni aceptar un regalo. Las carreteras. Las carreteras. Las carreteras. Las carreteras. Las carreteras. Las carreteras. Las carreteras.